Bien, gracias por el día de hoy, espero que nos entren bien, que no se enferme este cambio de temperatura. Amén. Bien, caballeros, vamos a continuar, seguimos con aritmética, esto está bastante sencillo, está Pedro, vamos a continuar con el tema de tanto por ciento, usted lo conoce como porcentaje. Y el propósito se va a mantener los aumentos, aumentos y descuentos sucesivos. Ok, bueno, nada, perfecto, chévere, muy bien. Bueno, ¿alguna duda con respecto al día de ayer? ¿Alguna duda, comentario, pregunta, conferencia? ¿Alguna duda? ¿No? Una pregunta, consulta, comentario. ¿Nada? Bueno, entonces vamos a dar inicio, muchachos. Vamos a hacer un par de ejercicios, quizás para disfrutarnos. Bueno, recordemos que cuando el porcentaje, muchachos, lo queremos transformar, lo que vamos a hacer es dividir entre 100. Y bueno, esta cantidad la vamos a multiplicar por total, que nos están pidiendo, lo que vamos a tener como datos. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios para sencillamente recordarnos. Esto no es nada complicado, tampoco es nada del otro mundo. Vamos a tener un pequeño ejercicio. Para que se pueda comprender. Vamos a entender esto, ¿sí? Tenemos, si el precio de un Blu-ray, de un Blu-ray, de un DVD, de un televisor, cualquiera, es, este es muy, muy barato, el precio, vamos a colocar el precio de unos zapatos, de unas zapatillas, de zapatos. Es, 150 soles en cámara. Y sufre, el zapato va a sufrir, ¿no? Sino que va a tener una consecuencia. Dos descuentos, o dos aumentos, dos aumentos, dos aumentos sucesivos, del 20% y 25%. Y la pregunta, ¿cuál será, cuál será el nuevo precio? Muy bien. Bueno, usted para poder desarrollar este ejercicio, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que se le idea? A ver, ¿qué es lo que haría de manera lógica? Primero, a 150 le saco el 20% y lo que me sale, le sumo. Ok. Y esa cantidad que me salió, le saco el 25% y lo sumo y ese sería el nuevo precio. Ok, entonces tú me dijiste, bueno, profesor, yo primero haría el primer aumento, ¿no? El primer aumento sería 150, porque lo vamos a aumentar, vamos a sacar entonces más, el 20% de 150, ¿no? Porque vamos a sacar esa cuantica, ¿no? Sí, ¿sí se entiende hasta aquí? El primer aumento es 150 más el 20% de 150 y me va a dar una cantidad, ¿cierto? ¿Hasta aquí, sí se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces, bueno, profesor, esto está sencillo, esto está easy, bueno, yo lo que hago es, transformo el 20% en 20 entre 100. Ajá. Vale, esto es 150 más 20, ya le coloco el de entre 100. Entre 100. 50, y esto le colocamos una línea chévere, así, rojo no, el negrito, en color negro, entre 100. Profe, ¿por qué no va a ser 20? Porque primero, sufre un 20%, 20% de aumento. O sea, bueno, profesor, yo eso lo hago y yo puedo sacar aquí, puedo dividir, puedo sacar aquí 20, puedo simplificar entre 20, aquí me queda 4, aquí me queda 1, o si no lo quiero hacer así, igual está así, es así. Me va a dar igual, me va a dar igual, lo puedo hacer de otra manera, puede decir, puede sacar 0 con 0 y 0 con 0, y le queda 2 por 15, que al final le da 30, ¿no? 30. No sé, le queda al final 150. Más 30. Más 30. 180. Y eso le da 180. Ah, bueno, profesor, ahora ya que tengo esa cantidad, ya que tengo esa cantidad, yo en base a esto voy a hacerle el otro aumento. Ah, bueno. Con el 20%. Claro, con el 25, 40, eso vamos a aplicar aquí, segundo aumento, vamos a colocar este palacio para que no se le olvide el 25%, y el otro aquí, vamos a colocar el otro, segundo aumento del 20%. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, muy fácil, te voy a colocar el 180, que es el 25%, por 180, ¿no? Este es como el 180, ¿por qué? 180, disculpa. Porque ese es el nuevo precio. Sí, recuerda que estamos hablando en base al nuevo precio, o sea, si usamos el mismo procedimiento, ¿no? O sea, bueno, mismo procedimiento, ¿no? Vamos a colocar 180, más ese 25, lo dividimos entre 100, y lo multiplicamos por 180. Entre 100. Simplificamos 0 con 0, bueno, ni siquiera puedo sacar aquí una vez, puedo simplificar eso entre 25, ¿correcto? Se sacó, sacamos 25. 4. Aquí me queda 1, aquí me queda 4, y ese puedo simplificar el 180 entre 4, ¿no? Ajá. Sería 45. ¿Sí? ¿Estamos conscientes hasta aquí? Sí. Ok, entonces me queda el final. 180 más 45. 180 más 45. 45. ¿Y eso al final me da cuánto, muchachos? Ay, no, ah, eh, 225. Ay, profe, ya lo puse rápido. Pero ahora, ahora me preguntan, profesor, pero ya va, no hay un método más fácil, porque eso me canta, eso no me aburre. Sí, señora, hay un método mucho más fácil, de hecho. Profe. Dígame. Dígame. Una pregunta, ¿por qué 45? Dime. ¿Por qué lo has simplificado? Eh, ya va. Ah, no. Aquí, papá. Tiene el 25 entre 100 y después el 180 entre 4. Sí. Ok. Pero, profesor, yo no puedo hacer una manera más fácil. Sí. Hay una manera mucho más fácil. Fíjate, en muchos libros existen diversas fórmulas o diversas maneras de sacarlo. Fíjate, vas a tener, esta es una manera algo ortodoxa, pero ese es un método, ese es un método, vamos a colocar aquí método 1. Método 1. Bueno, se puede usar ese método si desea. Yo tengo también otro método. Vamos a colocar el método 2. Vamos a colocar aquí método 2. Recuerden, muchachos, que en la matemática existen varias maneras de llegar y estoy yo en darles las herramientas. Ok, el método 2, muchachos, como son dos aumentos sucesivos, uno puede sacar un aumento único. Un aumento único, que viene descrito por una fórmula. Ok. Esta fórmula es muy sencillita. Es, en este caso, será el primer aumento más el segundo, entonces sería 20, más 25, más el producto de ellos dos, entre 100. Y todo eso, obviamente, es un porcentaje. Sí, entonces es una manera de hacerlo. Entonces, bueno, si usted saca esa cuenta, ¿qué le queda? Vamos a hacerlo por paso, ponemos una directa. Aquí te queda 20 más 25, corresponde a 45. 45, 40 y 5. Y bueno, aquí usted puede simplificar el 25 con 100, y le queda aquí saca, aquí te queda 1, aquí te queda 4. Queda en total 5. Y este aquí puede sacar a su vez, y te queda 5, ¿no? Sí. Y bueno, este, más 5. 5. Profesor, profesor. No, ahí está. 5, ya es 50. Dime. ¿Aú qué significaba? Aumento único, aumento único. Ahí está. Listo. Este que era unitario. Pero profesor, ¿sale cómo se llama? Sale otro orientado. Pero ya va tranquilo, tranquilo, entonces. Fíjense, este aumento único que usted posee, usted lo que va a hacer es decir, ya va. ¿Cómo es un aumento único que yo debo hacer? ¿Cuánto? ¿Entre 50? El precio es 150, ¿no? Ajá. Muy bien. Ahora, este es el precio total que es el 100%, ¿correcto? Se divide entre 50. Pero escucha, ya va tranquila. O sea, tiene este precio que es el 100%, o sea, 150 es el precio total, ¿sí? Que es el 150. ¿Cuánto es el aumento? Entonces, en realidad, tú vas a tener 100%, vamos a escribirlo aquí, 100% más tu aumento único, pero tu aumento único fue 50%, entonces te queda 150%, 150% por la cantidad. ¿Cuánto es la cantidad, cuánto es la cantidad que tiene en este caso? 150. 150. Y tú multiplicas eso y debe darte igual que acá, igual a 225. Vamos a comprobar eso, a ver si es verdad o es mentira. Vamos a ver, 150 lo transformamos entre 100, 150 lo transformamos entre 100, y entonces esto aquí es 150. ¿Podemos simplificar aquí el 150, muchachos? Sí, los 0, los 0 y el 15. Ok, ok, 0, ok, vamos a hacer entonces, vamos a colocar el 0, 0, 0, 0, 0, ¿y qué te queda entonces? 15. ¿Y 15 por 15 cuánto es? 30. No, no, 30, aquí hablo. 15 por 15, ¿cuánto es? 300. No, cuidado, 225. Ah, 225, ahí está. Ahí está, ven, ahí está. Ahí está. ¿Profesor, usted es mago? No, no es magia, señora, no es magia. Ahora, ¿existe otro método también? Ah, profesor. Ah, profesor, profesor, igualmente el 50% de 150 es 75 y si se le suma, se le 225. Ok. ¿Está bien? Ya, pero el profesor está haciendo para los demás, pues, Lucas, para los que no saben. No puede. Lucas, no me dejo, Lucas, yo. Muy bien. Ahora, existe otro método, muchachos, muy fácil, muy fácil. Yo usualmente me guío por este, porque no solamente te van a dar un aumento, también te pueden dar dos, tres, cuatro, varios aumentos, ok. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo hago esto. Yo digo, ya, esto vamos a subrayarlo de rojito y listo. Entonces, yo digo, ya va. Tengo mi primer aumento, que es 20. Ajá, pero el total es 100. Ah, 100 más 20, 120. Entonces, yo pongo aquí 120. 120. Voy a explicarlo. Tengo 100 más 20, que sería 120, ¿sí? Por ciento. Luego me dice el siguiente, que es 100 más 25. Sí, 100 más 25. Queda 25. 125. Listo, entonces me queda 125 por 125. Y eso, ¿y eso por qué? Por la cantidad. Entonces, ¿por qué? En este caso, por 150. 150. Que sería eso. Y eso debería darle lo mismo, muchachos. Lo mismo, lo mismo debería darle. Entonces, si transformamos, vamos a transformar esto. Cada uno. Esto de Bajin, ¿cómo se está escribiendo acá? 120. Bueno, ok. Vamos a hacer algo. ¿Puede intentarlo usted, por favor? Para comprobar, compre usted tranquilamente los aposentos de su casa. Puede usar su calculadora, no sé. Se multiplican, ¿no, profe? Cuidado, cuidado. Con su truma. Cuidado. ¿Se sacaron? Sí, no, no, sí. Sí. Sí, mejor. Podría 120 por 125, eso por 150. Y eso dividido entre 100 por 100. ¿Ok? ¿Sí se entiende por qué los 100 abajo? ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, vamos a simplificar. 0 con 0 se simplifica. Este 0 con este 0 también se simplifica. Puedo simplificar este 25 entre 100, entre 25. Aquí me queda 5 y aquí me queda 4. Y puedo simplificar el 12 con el 4 y aquí me queda 3. Bueno, ¿qué es lo que me quedó nada más? 15, 3 y 5. 3 por 5, por 15. 3 por 5, 15. Y 15 por 15, 225. 225. Señores, igual. Usted tiene el mismo ejercicio por 3 metros. ¿Alguna complicación aquí? No, profe. ¿Está todo qué claro? Sí, profesor. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio nada más. Vamos a... Déjame que su libro tiene algo interesante. ¿De libro? Sí, déjame conseguir la aplicación. No, pero hay un método sencillo que vamos a hacer. Ya, listo ya. ¿Puedo borrar la primera columna, jóvenes? ¿Puedo borrar la primera columna? Sí, seguro. ¿Sí? ¿Alguien ya copió? ¿Sí se puede borrar? Yo entenderé que ya está bien. ¿Alguno de ustedes ha ido a un casino? No. ¿No? ¿Lo han visto por fuera? Sí. ¿Cuál, profesor? ¿Cuál? ¿Alguno de ustedes ha ido a un casino? ¿Un casino? Ah, sí. No. No, ¿verdad? Pero por afuera. Pero, o sea... Eres menor de edad, ¿eh? No puedes entrar. Dejame acabar. Lógicamente, ¿no? Pero usted sabe que ahí lo que se hace es que se vuelve, ¿no? Yo he ido a apostar. O sea, por ejemplo, o sea... Yo he ido a apostar tus notas. Su póker va a jugar. Una persona entra a un casino y apuesta cuatro veces. A su... A consecutivas. ¿Consecutivas? ¿Y todas? ¿Y todas? ¿Y todas? En las dos primeras, pierde. Pierde un 30%. Profe, ¿esos ejercicios están igual, los inventas? No, yo no los invento. No invento nada. Sí, todos inventados. Y en los dos últimos, bueno, las dos últimas intentos. ¿Gana? Pues, gana. Muy bien. Bueno. Un 25% y un 20% de lo que iba quedando. Y dice, si se retiró, se retiró con 1.890 soles, pues, ¿cuánto habrá en el resto? ¿Cuánto? Ah, sí, profe, pero déjame cuenta, ¿por qué tantos métodos en el problema anterior? No estaba en la clase, ¿no, Gabriel? Qué mal. No me he cuentado, pero igual yo sabía, no entiendo por qué hacemos tantos métodos, pero ya no importa. Tiene los tres métodos para usar el que tú desees. Pero podemos usar, o sea, el más cualquiera, ¿no? El que tú desees, hijo, el que tú desees. Yo te doy las herramientas. Y eso es todo. Te voy a colocar aquí al costadito, como la especie de fórmula, para que sepas acá. Si deseas usar el método 2. AU significa aumentos, aumento único. Y DU es descuento único. La única diferencia de esas dos fórmulas, vamos a hacer aquí, AU aumento único, que sería... ¿Qué es lo que te explico, AU? AU aumento único, hija, ya se dice que yo no estoy acá. Vamos a tener primer porcentaje. Sí, pasas. Antes, no se va a ver muy bien, es más chiquitito. Vas a tener el primer porcentaje. ¿Eso qué es, profe, la propiedad? Sí, como que la fórmula más el segundo porcentaje. Y eso lo vas a sumar por el producto de los porcentajes. No se va a ver muy bien. A lo mejor si lo coloque en otro momento. No se preocupe. Muy feo. Muy feo. Ok. Ahora. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Será que... Ay, yo le digo. Ajá. Ay, Lucas. Bueno, ya tú. ¿Qué método sería mejor? ¿El método 1, 2 o 3? No sé, pero... O sea... Ay, yo no importe, Lucas. La... La... Tienen que tener mucho cuidado porque 1, 890 es como lo que le quedó al final, ¿no? Sí, por eso. Por eso se le descuenta el 20 y el 25%. Pero... Es lo que le da nada. Entonces le descuento para saber cuánto le quedaba cuando perdió. Ok. Oye, cállate. No es mi culpa que no emprendas, ¿ya? Amarrate. Me parece... Me parece un... Me parece chévere. ¿Tú cómo sabes? Les mentes ahora. Visión. Ahora. ¿Qué es lo que yo les puedo recomendar, muchachos? Recuerden que el método 3, muchachos, sirve... Más fácil. Sí, sirve para aplicarlo cuando tienes varios, varios. Tanto ganancias como pérdidas. Fíjense. Sí, por lo menos tengo. En las dos primeras, pierde. O sea, voy a colocarlo en rojito. 30 y 10. Es decir, ¿qué va a ser? 100 menos 30. Y 100 menos 10. O sea, ¿sí se entiende? Si es pérdida, es 100 menos 30, sería 70, ¿no? Es pérdida, es menos. Claro. A ver. Y como son sucesivos, sería multiplicando. ¿Aquí cómo sería? Con el 10% cuánto... Por supuesto, 70. Porque sumo el 30, más el 10, más el 2. Pérdidas. Pérdidas. Sería entonces. 30%. 30%. 30%. Que eso sería igual a mi 100%. Menos 30. No es lo mismo, pero creo que como que lo entiendan. Eso es como su equivalencia. es igual a 70%. Es igual a 70%. Gabriel, por favor, es un 12 de canto. ¿Ahí se escuchó? Sorry. Sí, gracias, papá. Sí, gracias, papá. Sí, gracias, papá. Sí, gracias, papá. Aunque cantas muy bien. 70%. Gracias. Gracias. Entonces, el otro. Si me dicen que es un 10%, ¿cómo sería su la misma? Entre 100 menos 2, 10. Claro. Eso es todo. O sea, eso no tiene nada de ciencia. Eso sería 90%. De manera directa. Si son aumentos, ¿cómo siguen los aumentos? Creo que está de más escribido. 25 más. Yo me perdí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Yo sí entiendo que 30% sobre 100 ya es normal, pero ¿por qué otra vez menos 100? No sobre 100, sino 100 menos 30. Nada más. El profesor pone 30 sobre 100 menos 30. No, pero es como el igual. Gabriel, tú vas a explicar de manera gráfica. Ay. A ver, tú vas a explicar de manera gráfica, Gabriel. Déjame atención, sí, no me cante. No cantes aquí. De manera gráfica, Gabriel. Mira. Tienes un rectángulo. Ese rectángulo está dividido en cuántas partes. En 10 partes para que sea un total de 100. Tengo aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿ok? ¿Cuántas partes perdiste? ¿De cuánto? ¿Cuántas partes perdiste? 30%. Este... Mi celular se está rayando, entonces voy a reiniciarlo. Dale, no te preocupes, no te preocupes. Entonces, Gabriel, ¿cuánto perdí? ¿Cuánto perdí, Gabriel? 30, 30. Listo, entonces, obviamente... 30 de 100. Es como si pintaras estos tres, ¿no? O sea, perdiste 100, 300. 30 de 100. Claro, porque este total, papá, este total sería tu 100. Esto sería tu 100. Ajá. Ajá. ¿Y cuánto fue lo que te quedó? Este, no sé cómo es el 70%. Claro, entonces, todo este... Te quedó con un 70%, por eso fue que coloqué 100 menos 30. ¿Sí lo entiendes ahora mejor? No, el 100 sí lo entendía. Dice que el 100 es por el porcentaje. 30 sobre 100. Pero no entendía por qué repetía otra vez el 30. ¿Por qué? O sea, lo que estoy haciendo es sencillamente, hijo. O sea, este es el 30%, estoy colocando lo que me quedó. ¿Qué es lo que me está quedando en realidad? ¿Qué es lo que me quedó en realidad? 70. Claro, y como son sucesivos, lo vamos a multiplicar. ¿Te acuerdas de un ejercicio que hicimos que decía, calcule el 30% del 40, del 25, ¿sí te acuerdas? Sí, sí, sí. Claro. Y cuando aparecía D, se multiplicaba, ¿no? Perfecto. Entonces, aquí es muy parecido, hijo. Muy parecido que lo que debemos hacer es multiplicar. Entonces, vamos a tener eso primerito que me hicieron fue una pérdida del 30%. Entonces, repitamos. Si es una pérdida, entonces va a ser el 70, el 30 o el 100 debo colocar. 70. Claro, 70%. El otro, si fue una pérdida de 10%, ¿cuánto sería entonces? 90. 90. Gabriel, si lo vas viendo, papá. Gabriel. ¿Qué sabe, macho? Muy bien. Entonces, ahora que aquí me dicen, si fue una ganancia de 25%, ¿cuánto sería? Se le suma. 125. 125. ¿Ves que está sencillo? Eso es todo. Eso es todo. 125. Es igual que el método 3. ¿Aquí te explicamos? Sí. Luego, me dicen que... 120. Ahí está. La mía ya, ya, su la mía caliente motores. Ya, profe, ya. Ay, ya, ya fue ya. Este es su nivel, profe. Ah, por favor. Ah, ilusa. El Ironman. Entonces, vamos a buscar aquí. 3.226 por 5.472. ¡Wow! También, ¿no? Estoy con esa prueba siempre, ¿no? Envidioso. Tranquilo. Entonces, a ver. Pero ya va. Mejor no te digo nada. Escúcheme algo. ¿Cuánto tenía el iniciar? O sea, me están pidiendo... Acuérdense que vamos a multiplicar por la cantidad del inicio. ¿Y con cuánto fue que se retiró? Con X, de hecho. ¿Con cuánto fue que se retiró? Todavía está en pijama, todavía. Con 1890. Muy bien, 1890. Entonces, fíjese bien. Esta X, muchachos, es con cuánto tenía el inicio. Voy a subirlo aquí porque se puede. Que no se sabe. Que no lo sabe. Correcto. Porque recuerden que... Ojalá quedan entre lucas. Sí, aquí está. Entonces, ahora. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, debemos transformar todo esto sobre 100. Sobre 5. Vamos a hacer esto. Sería 70 sobre 100. Gabriel, ¿va siguiendo, papá? Sí, pero es de recibo con los ojos. Qué bueno. Entre 100. Sí, 5. Entre 100. Entre 100 por... Entre 100. Entre 100. Entre 100. Eso sí es eso. Es una cosa que se dice. ¿Qué pasa, muchachos? Ahí ya lo simplifico. Rofe, yo creo que hay que escribirlo para que no se canse. Sí, verdad, no. Qué vale. Pero este es terco, terco es usted, no hace caso. Entonces, vamos a simplificar. 0 con 0. Ya, tú cállate. 0 con 0. 0 con 0. Sabí que rica pijama. Y 0 con... Aquí podemos, muchachos. Aquí podemos, muchachos. Yo me levanto, pues. Este 125 podemos... ¿Quién te va a copiar hoy? ¿No? Ya ves, ya habló ahí mi fan número 1. ¿Cuánto me queda? ¿25? ¿4? ¿Es que me queda 4? ¿4? ¿4? ¿Estás escuchando? Bien, tranquilo. Tranquilo. Eso es 4. Y ahora aquí podemos sacar mitad. La mitad de aquí sería... 12, 6, 5. Y 5. Y 5. ¿Y este 5 con este 5? Y no más. Y este 6 con este 4 y mitad, ¿no? Se van. Se van. Sí, pues te vas. 2 y 3, ¿no? Ajá. ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces, vamos a reescribir esto porque te salgo un poquito... Basta. 7 por 9, ¿por qué? Por 3. Ajá. ¿Sobre cuánto? Por 3. Sí. 2. Claro, 2 por 100, ¿no? 200. 200. Muy bien, me gustó esa respuesta. Ah, su Luca, ya viniste. El X, el X, el X, profe. X igual a 1.890. 1.890. 1.890. 1.890. 1.890. Y despejamos la X de aquí, ¿cómo me queda? X igual. 1.890. Este de 200 que está dividiendo, paso multiplicando. 1.890. 1.890. 1.890. 1.890. 3. Bueno, si simplificamos, 1.890 entre 7, ¿cuánto me da? ¿200 qué? El día de hoy está muy helado. ¿200 qué, Gabriel? ¿200 qué? Ay, no sé. No sé, profe, no me lo sé de memoria. 1.890 entre 7, 270. Luego, 270 entre 9. A ver, 9 por 3, ¿cuánto es? 1.890. No, no, 27. 30, 30, 30, 30. 30, 9 por 3 es 3, más 1, más 1, más 0. Luego, y 30 con 3, te queda 10. 10. 10. Entonces, el valor de X, ¿cuánto me da? Y a mí me pregunta cuánto es 1.890. 2.000. Entonces, el valor de X en realidad da 2.000. Ah, pero no, 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 ni tanto. Todos hemos perdido ciento coati. Pero igual, pues, ni eran dos puras. Todo es más simple. Entonces, fíjense muchachos. Yo les aconsejo esto porque si aumenta, simplemente agrega, suma y multiplica. Y está, está fácil. Si le quitan, le resta y multiplica. Eso es todo. O sea, no tiene ciencia, no es nada complicado. Lo hace sencillito, es algo digerible, entendible, no tiene nada de ciencia. ¿hasta aquí se entiende eso? ¿alguna pregunta? bien ¿cómo seguir? a ver por ejemplo una pregunta una respuesta, dígamelo ¿a qué hora termina la clase de los robos? ah, no, 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 no. ¿a qué hora? ¿cinco minutos? Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno, tomen nota si desean Déjenme ver tu libro Lucas, toma nota Para que me pases Ahí está el topo de la clase Oye, Lucas Te dejo mal en el teatro Después de esto, muchachos Vamos a ver aplicaciones comerciales ¿Ok? Aplicaciones Esto es sencillito ¿Ok? Hasta aquí Seco, Fabi, seco Eso sí entiendes, ¿no? Creo que podemos intentar algo aquí A ver, para que ¿Cuánto equivale? ¿Cuánto equivale? A ver, ¿cuánto equivale? Dos Descuentos Sucesivos De El 30% Y 20% ¿Ok? Tiene ese ejercicio Debe sacar cuánto equivale Este porcentaje Y no me diga que es 50%, por favor No me diga que es 50% Y este último Cuánto Equivale Dos aumentos Dos aumentos Sucesivos Del O de 25% Y 10% A ver, ¿cómo sacamos esa cuenta, muchachos? El primero El primero creo que El primero creo que era 30 más 20 Por 30 Por 20 Sobre 100 30 más 20 Menos 30 por 20 Sobre 100 Eso, fíjense bien Ahí Porque es descuento Claro Cuando es descuento Vas a restar el producto Bueno, te haces lo aquí por si acaso Aumentos Tu descuento Ya Ya queda 44% Sería 20 Te opaco, pues Más 30 Más El sol nunca se puede opacar Menos El producto Ay Gracias, Fabi Por 30 Si vamos bien, muchachos Si se entiende esto Sí, sí Voy a hacerlo así Este porcentaje Y bueno, te lo hace Alexander Levantaste la mano, dime 50 50 50 Menos Profe, ¿por qué ha puesto más primero? Porque cuando es más Es aumento Y cuando es menos Es descuento, ¿sí? Dice descuento Bueno Un descuento único La D es de descuento ¿Sí? La D es de descuento La D es de descuento Y la A de aumento, ¿sí? No sé Sí, sí, sí Es eso Pero en el primero Pues son 20 más 30 Ah, dice 20 más 30 Supongamos que 20 más 30 Está en paréntesis Y lo otro también en paréntesis Solamente el signo del medio cambia Exacto, es esto No tiene ninguna Gracias Bueno, vamos a seguir Vamos Sacamos esta cuantica Simplificamos con 0 Simplificamos con 0 Y podemos Simplificamos esto con este Y me queda 2 por 3 6 Y me queda 6 6 6 Y eso Y eso al final Me queda entonces ¿Cuánto, muchachos? 44 44 4 por 5 ¿Sí? Y cuando es aumento único Bueno, usted también lo puede hacer De manera directa ¿Lo entendió? ¿Estamos bien? Ajá Sí Perfecto Bueno, creo que hasta ahorita Estamos bien Creo que nos podemos ver Este En un ratito A las 5 Nos vemos ¿Ok, muchachos? No, profe Listo, muchachos Chaito Nos vemos entonces Nos vemos Bye